En esta incómoda situación quedó un camión de transporte que volcó camino al aeropuerto esta madrugada. Según voceros policiales, el mal estado del camino de tierra a la altura de la obra de la doble trocha hizo que el camionero de la firma Vesprini Vesprini perdiera el control del rodado y diera un tumbo. Y así quedó durante varias horas, hasta muy cerca del mediodía. Al parecer, el camión habría intentado sobrepasar a una camioneta y allí fue cuando perdió el control y el mal estado del camino hizo el resto. El camión era manejado por Martín Velásquez, quien a pesar de la espectacularidad del accidente resultó ileso. Hace todavía algunos minutos estaban intentando volver el camión a su posición normal. ¡Gracias! ¡Gracias!